Como tú eres un hombre que tiene un buen manejo de relaciones interpersonales, que conoces el tema de pareja, para ti no es un problema eso. En cambio, cuando uno necesita buscar a una chica con sus mismas creencias, ahí es un poco complicado. Pero si se acaba el primer amor, para esto están en estos paseos, para buscar otro amor. Sabían que tú tenías que acompañarnos al paseo atentista, porque así podríamos burlarnos de las chicas describiendo su futuro. Oye, no, no vamos a ir al paseo a burlarnos de nadie. Tenés que buscar una técnica más extrema para invitarlo al paseo. Que estás con un rato extremo. Yo no quiero que vayas a vender al paseo. Bueno, entonces no voy. Oye, Charlie, dame esas naranjas para llevármela. No. Oye, bueno, ya. Toma. Llévate todas las que quieras. Anda al paseo. Charlie, no voy a ir al paseo. Sí, Charlie, no molestís mal, Fabián, si no voy a ir al paseo. Ah, claro, como el princeso no quiere que vaya al paseo, entonces no voy a ir. Fabián, si no se trata de que no quiera que vaya, solamente por otras cosas.